Oigan, continuamos, vamos a retomar la conversación con Paulina Rubio y nos compartió cómo festejará a su hijo mayor, Andrea Nicolás, quien este próximo 14 de noviembre cumplirá ya 11 años de edad. Uf, uf, uf. El domingo además es cumpleaños de Andrea Nicolás, lo festejarás, ¿cómo va a ser este...? Vamos a hacer una fiesta, ya va a cumplir 11 años, o sea que es un cumpleaños importante y puedes disfrutar con el algodón, con la piñata y están muy grandes, la vida se pasa muy rápido. Muy rápido. ¿Cómo los has protegido, Paul? Con dientes y uñas. Los cuido como lo que son, mis pollitos. Yo soy la gallina. Totalmente. Qué agradable. Bien, Pau, ¿no? Sí. Muy agradable. Y son subidas. Estoy recordando a la Paulina Rubio, que yo conocí en Timbiriche. Ah, mira. Ella vivía muy cerca de aquí, donde está Scenaria, el edificio de al lado de Scenaria, es aquí en el Pedregal de San Ángel, ahí vivía Susana Osamantes en un penthouse, y ahí vivía Paulina. Ahí vivía Paul también. Entonces bajaba abajo, donde está ahora una cosa de carros, era un gimnasio, y ahí Paulina bajaba, entonces tú la veías, cómo le metía la pierna, porque siempre ha sido de pierna flaquita, Paulina. Y hace unas pachangotas. Ahí en el penthouse, pero era de Susana, ¿no? De Susana, sí. Sí, 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 llegamos a ir allá. Y antes habían vivido en el Pedregal, no me acuerdo en qué calle, pero por la edita. ¿Quién no? Lalo, Adis. Ay, ay, pipió. Pero en verdad se ve una sonrisa, se le nota en la tranquilidad de la entrevista. Pero es un momento que le cuesta muy caro mantener a dos inútiles. Ah, baquetones, sí. Eso sí, pero la verdad es que... Mira, bueno, lo decimos así, pero lamentablemente, lo digo, lamentablemente, es la ley. En Estados Unidos. Sí, pero qué... Sí, no, es lamentable. A mí me daría, yo no aceptaría un peso. Si me quieren pagar, señoras, olvídelo. Ah, dale. ¿Tú estarías dispuesta a pagar a alguien? Lo que pasa es que si es por ley, lo tienes que hacer. O sea, ¿ya te ha tocado? No, yo... Gustavo. No sé, estoy preguntando. No, lo que pasa es que allá, si ella está ganando más dinero, sus hijos tienen que vivir de la misma forma, o sea, muy bien con ella, así como con los padres. El ambiente, el contexto, el que están viviendo. Exacto. Entonces, tiene que pasar, pues, un buen dinero. O sea, tú sí volverías a pagar. ¿A quién? Pero yo... No sé, estoy preguntando. A mí nunca me pasó. No, a ver, es una pregunta al aire, nada más. A ver, ¿tú volverías a pagar? No volvería a pagar. Ok, gracias. Continuemos. Ok. No, sí. Y tú, Lalo, yo de acuerdo a como esté el besito. Ay, me acuerdo a como esté el besito. Pay per view. Eso. Pago por evento. Pago por evento. Pago por evento. Pago por evento. No, 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 no.